Facundo, vamos a hablar un poco del disco que hiciste, que lanzaste en realidad en el 2014 en El Camino. Mientras lo escuchaba me pasó algo particular con el disco, me llevó al hecho de maridar la música con momentos. Contame un poco cómo hiciste vos ese proceso de construcción. Eso fue más que nada para mí un experimento, porque en mi proceso de estudio, que me duró, y esto no termina nunca, siempre uno va queriendo llegar a un poco más alto, pero en ese proceso del inicio, desde que arranqué en el 2008 a estudiar nuevamente el acordeón, siempre año a año, cada año que terminaba me iba haciendo una grabación, aunque sea casera, para saber cómo iba. Porque es un proceso que realmente el músico es obligatorio, grabarse por más casero que sea, para saber y escucharse del otro lado, no como intérprete, sino como un oyente. Y en el 2014 decidí que era tiempo de hacer algo un poco más profesional, que por eso fui a un estudio y me senté y dije voy a grabar estos temas y me paré cuando terminé el tema 11. Lo grabaste acá en Olavarría. Sí, lo grabé acá en Olavarría, pero sin ánimo de hacer un disco, era para tener un audio más fiel a lo que yo hacía. Y al escucharlo, cuando lo terminé, dije esto puede ser un disco, aunque sea el principio de algo que puede venir más profesionalmente. En el camino, además de que hay temas muy conocidos y reconocidos mundialmente, hay un orden específico de los temas. Contame un poco puntualmente cómo armaste. Bueno, eso, por supuesto que eso era lo que yo sentía en ese momento, cómo quería que el disco suene. Sería una preproducción, una producción que fue diseñado y pensado para que el disco proyecte lo que yo quería. En el orden de los temas, en la cadencia, en cómo quería, para dónde quería apuntar. Y mezclando muchos estilos, pero a la vez que sea algo medio... Uniforme. Uniforme. Porque hay compositorios varios hasta ahí, de Charles Chaplin hasta Piazzolla, Mariano Mores, hay muchos autores de diferentes estilos, puesto en un solo instrumento. Y eso fue querer mostrar y seguir el camino que mi maestro venía haciendo, Hildo Patriarca, de acordeón de auditorio. Que la gente empiece a acostumbrarse a escuchar el instrumento no como un instrumento solamente para divertirse, bailar, que ahora está muy de moda, que el acordeón se ve. Se incorpora a las bandas. Se incorpora a cualquier banda, de rock, de lo que sea. Pero se sigue viendo de esa manera. Un instrumento como para sumar una partecita. Y no se ve el instrumento real como para qué fue creado. Es uno de los instrumentos más completos que existe. ¿Y de sentimientos? Porque, a ver, hablemos un poco de los sentimientos en el camino. Digo, del proceso de construirlo al disco, hasta cuando pudiste soltarlo y compartirlo. Bueno, los sentimientos pasan en lo que yo voy sintiendo a través de los días que voy viviendo. Eso lo puedo plasmar en el instrumento. Los sentimientos varían. Y depende de cómo uno está y en el tiempo que está viviendo, en edades, es lo que uno puede reflejar. Y bueno, y por ahí fue. Más que nada, primero y principal, era mostrar lo que estaba haciendo. Porque te soy sincero. Llegó un momento que necesité, tuve la necesidad de decir, bueno, esto es lo que estoy haciendo. Lo voy a tener que plasmar para que alguien lo pueda escuchar. Entonces, creía que estaba muy lejos. Y que sigo creyendo que estoy lejos todavía. Pero un poco más cerca. Es un disco como con sol. Vos lo ponés y sale el sol. Me llamó la atención que tenga la capacidad de ser un único instrumento y al mismo tiempo hablar tantos lenguajes. Bueno, eso es lo que dice del instrumento, ¿no? Es un instrumento tan completo y tan armonioso que da un poco eso. de esa luz que vos decís. Yo también lo siento así. Pero es logro del instrumento. Y yo lo único que veo es que soy alguien que puede darle al instrumento que se exprese. Con mis sentimientos, con mi forma de tocar. Claro. ¿Vos creés que el que se expresa es el instrumento? No sos vos. Vos sabés que estamos ahí. Creo que un poco de los dos. Sí, tal cual. Yo no soy solamente el músico. Somos el músico y el instrumento. Es una herramienta. Yo soy la herramienta de mi instrumento. Como el instrumento es la herramienta mía. Para que los dos podamos decir algo. No lo puedo separar. Yo creo que al instrumento le doy lo mismo que él me está dando a mí. Para poder soltar y decir lo que yo estoy sintiendo. Y es básicamente eso. Es el respeto al instrumento y saber que no lo tomo como algo material. Para mí tiene alma el instrumento. Algo tiene. Que me deja decir, me deja contar mi historia, lo que estoy sintiendo. Entonces no lo puedo tratar como una estufa. Tiene algo más que no sé qué es. Pero yo lo siento así. Es algo muy personal, muy cercano. Es como una familia. No sé qué es. Pero es lo que yo siento con el instrumento. Y por eso creo que nos llevamos tan bien. No es tocar la nota exacta y tener la técnica correcta. Es mucho más que eso. Es sentirlo. Es sentirlo. Y para hacer eso son muchas horas de estudio para que el instrumento llegue a ser parte de uno. Que yo no estoy pensando, tengo que tocar tal nota. Tengo que... No. Yo estoy cantando, pero mi voz sale por el instrumento. Esa es la forma de poder dominar al instrumento. Que dominarlo cuesta muchos años de estudio y muchas horas. Y para ir cerrando, me gustaría saber ese camino que arrancaste hace muchos años. Que tuvo sus subidas, sus bajadas. ¿Cómo estás ahora transitando aquel camino casi diez años después? Y mucho más tranquilo. Porque se me terminó esa... No sé si era ansiedad o ese temor de no alcanzar lo que me había propuesto. Me ha traído hasta depresión en el transcurso del camino de estudio. Porque uno ve que pasan los años y... Yo estudié hasta once horas por día el instrumento. Y veía que no alcanzaba lo que yo quería. Siempre necesitaba más, más. Entonces, empecé a dudar. Habría nacido para esto. Y todas esas cosas, esos pensamientos... Hay que estar fuerte y decidido para seguir adelante. Es una carrera... A pesar de que la mayoría piensa que la música es algo para divertirse. Que lo tomás como un hobby, la mayoría... Y no, es algo muy complejo. Que hay que ponerle mucho esfuerzo. Son muchos años de estudio. Y creo que la única forma de alcanzar los objetivos es eso. Que te brote solo lo que... La necesidad de estar en lo que te gusta hacer. No que te cueste... O me tengo que sentar a estudiar o sea lo que sea. No, cuando pasa eso, yo creo que es grandioso. Porque nada te va a detener. Siempre vas a lograrlo. No hay forma que... Por más palo en la rueda que te pongas, siempre vas a llegar al fin. Al final de lo que uno desea hacer como forma de vida. Para vivir. Yo tengo la... La fortuna de vivir de lo que me gusta hacer. Entonces ya está. Y ahora es seguir caminando. Y transitar la vida así. Cuando me gusta. No. Si. 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 Gracias por ver el video